14 de febrero, San Valentín, Día de los Enamorados. Lo celebremos o no, es un día que no pasa por alto. Nos lo recuerdan en la tele, en la radio e incluso en los escaparates. Por eso, para aquellos que queráis celebrarlo, pero aún no hayáis pensado nada o no se os ocurra qué regalar, nos gustaría daros algunas ideas. Ahora que está muy de moda regalar emociones, el polideportivo de Saboyal de Sanse ofrece alternativas a los regalos tradicionales. ¿Qué les parece una sesión de spa o una tarde en el rocódromo? También puede decidirse por echar un vistazo a la cartelera o una cena romántica. Aunque si en vez de experiencias prefiere regalos más tradicionales, puede optar por unos bombones, algo dulce o unas flores. ¿Y si piensan en el hobby de su pareja? ¿Un buen libro o un traje o material para esquiar ahora que está llegando la nieve? Hay muchas opciones, pero si no les gusta regalar, simplemente disfruten de su pareja y aprovechando que es San Valentín, mímenla un poco más.